... Taxistas formales de Chiclayo se reunieron con el alcalde Roberto Torres González en busca de una solución a la cuestionada Ordenanza Municipal 011. Los hombres del volante persisten en que se debe cumplir con la ordenanza que regula el uso de las farolas en las unidades móviles. Efectivamente han recibido la propuesta de la mesa de diálogo, la misma que va a ser trasladada a la Comisión de Transporte de los Regidores. La Comisión evaluará si esto procede o no, pero por el sentir que se ha escuchado de cada uno de los regidores están totalmente de acuerdo que la farola quede tal como consta en la Ordenanza Municipal 011 por los siguientes motivos. Porque la misma se encuentra amparada en normativas nacionales del Ministerio de Transporte, la misma que no puede ser trasladada porque no pueden ser objeto de denuncias penales. Número uno. Y dos, porque el cambiar o quitar el nombre de la empresa más bien incrementa la inseguridad en vez de terminar contribuyéndola. Manifestaron que el retiro de las farolas nada tiene que ver con hechos extorsivos. Invocaron a la Policía Nacional a través de inteligencia realizar su trabajo y dar con las bandas dedicadas a esta modalidad. Nada de eso sucede porque se ha perdido la confianza con las autoridades. Entonces necesitamos aperturarnos. Necesitamos que estos diálogos sean francos, abiertos y sinceros y tengan por lo menos pues el grado de discreción. Que le den la confianza a la persona de que están respaldando su vida, están respaldando su integridad física de él y de su familia. Solamente por ahí podemos entrar de repente a contribuir con las autoridades y a poder menguar esta ola de delincuencia que nos está afectando a todos los entidades. ¿Y cuándo se define? Explicaron que el futuro de la ordenanza municipal 011 y el retiro de las farolas dependerá solo de la comisión de transporte de la comuna chiclayana. Yo creo que sí, definitivamente. ¿Son indecisas? Un problema tan delicado como es la seguridad ciudadana solamente va a recaer en bajar una farola. Yo creo que no es eso. No, pero son indecisas debido a que no se ponen de acuerdo realmente en el... Claro, vuelvo a decirle, un tema tan simple como la farola se está haciendo un tremendo shock. Un tremendo shock por el tema de las farolas. ¿No? ¿Quiénes piensan y están seguros del Ministerio Público que retirando la farola se acaba la extorsión?